Gracias por seguir con nosotros. El pasado fin de semana, especialmente el sábado, se produjo la muerte del joven Julio César de la Rosa Peralta, quien es hijo del director de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César Peralta Tiburcio, que es el director de ADOCO, y en principio se había declarado como desaparecido al joven Julio César de 33 años de edad. De acuerdo a los propios reportes que hacen los medios de comunicación, el padre se dio cuenta de esta situación en horas de la mañana, cuando estaban tratando de contactarlo y no lo encontraban. Entonces procedieron a buscar, a identificar para saber un poco de él, y lo reportaron desaparecido. Luego entonces fue encontrado muerto y comenzaron los datos de que habría sido atropellado. El joven que ustedes están viendo en pantalla es Julio César, padre e hijo. Precisamente Julio César Peralta, el hijo, junior, como le decían, era comunicador social, estudió comunicación social, ejercía comunicación social, era, trabajaba de acuerdo al propio señor Julio César, padre, que él también le acompañaba en algunos proyectos, tenían una empresa familiar, es decir, que era un joven que él describe como lo máximo, evidentemente, y es de entender como todo padre pasa por un momento como este, porque los padres se preparan para que los hijos lo entierren, no enterrar a un hijo, y mucho menos en una circunstancia como esta. Decimos en una circunstancia como esta porque uno no sabe qué pudo haber pasado, porque solamente el estar ahí en el momento es el que establece si habría muerto al instante o si murió luego ya de haber estado tanto tiempo expuesto, abandonado en la carretera. ¿Por qué digo esto? Porque el atropellamiento que habría ocurrido, el Ministerio Público, no el Ministerio Público, la Policía Nacional, ha identificado a una joven de 27 años quien habría sido la persona que lo atropelló en horas de la noche del sábado pasado y por ende ya lo dejó abandonado. Es decir, que lo chocó, todavía no está claro si es en la George Washington o si fue en la 6 de noviembre, porque las autoridades, la información del lugar exacto donde fue encontrado, pues está un poco dudosa. Ustedes están viendo en pantalla, precisamente, es a la joven Scarlett Valentina Mujica Santana, de 27 años, quien estaba en la Fiscalía de Tránsito. Ustedes la ven acompañada con agentes de la DGZ. Es una joven de nacionalidad venezolana, hasta el momento, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades. Y el vehículo con el que impactó a Julio César Junior es un vehículo marca Hyundai Santa Fe 2018, color blanco. Que también nosotros tenemos las imágenes y la vamos a poner en un momentito. Pero en el caso de esta joven Scarlett, que ustedes estaban viendo en pantalla, es también una joven. O sea, estamos hablando de una persona de 27 años que atropella a otro de 33. Dos jóvenes en la flor de la juventud, con todo el mundo por delante. En el caso de Julio César, un joven que estaba acompañando a su padre, trabajador, vivía con su abuela, de acuerdo a los reportes periodísticos. Y esta otra joven, no tenemos detalles sobre ella, pero también es una joven que se le ve que tiene una vida productiva. Es decir, que dos seres humanos. ¿Qué es lo penoso de este hecho? Lo penoso de este hecho es que ha ocurrido una situación que pasa con mucha frecuencia en la República Dominicana. Y es que las personas atropellan a alguien en la vía pública. Un accidente, de acuerdo a uno... Nadie sale a la calle para ir a tener un accidente. Sabemos que un accidente, como su nombre lo describe, es fortuito. Esto es un hecho que te ocurre, aunque muchos especialistas dicen que aquí no ocurren accidentes, sino incidentes. ¿Por qué? Porque la gente incurre en imprudencia de tránsito, alta velocidad, infracciones. O sea, todo ese tipo de cosas hay que verlo. El hecho ocurrió en horas ya casi de la madrugada o madrugada, si mal no recuerdo, de manera específica, porque en los medios estos detalles están un poco confusos. Entonces, reconstruir toda la historia hay que esperar cuando el Ministerio Público presente una solicitud de medida de coerción. Pero lo que sí ocurrió es que esta persona abandonó a ese joven que atropelló y lo abandonó a su suerte. Vuelvo y reitero, no sabemos si él pudo haber estado con vida o si no, pero hay una evidencia de que el golpe también fue bastante fuerte. Y por la característica de lo que tiene el vehículo, pues esa persona no pudo haber, no entiendo en qué cabeza le puede caber que no atropelló a una persona, porque dice, atropelló algo, atropelló algo de acuerdo a lo que están diciendo tanto la policía como las autoridades. Pero cuando vemos el vehículo, y ahí voy a compartir con ustedes parte de las imágenes que la Policía Nacional estaba compartiendo precisamente cuando llegó el vehículo recuperado de ella a las instalaciones de la Policía Nacional, donde se iban a realizar las pesquisas, usted se da cuenta de la magnitud, del impacto, de cómo fue ese golpe y que automáticamente le dice que usted atropelló a una persona, porque de hecho si hubiese sido un animal, por más pequeño que fuera, definitivamente ese impacto no iba a llegar a esa naturaleza. Entonces dejó abandonada a la víctima. Vamos a escuchar lo que decía la policía, el vocero de la policía, de manera específica, al relatar, al describir la parte de cuando llegaba el vehículo a la sede de la Policía Nacional. ¿Podemos ponerle un poco de audio, señor director? 69-16-85 fue el vehículo que atropelló al joven Julio César de la Rosa Peralta, de 34 años de edad. Como ustedes pueden ver, aquí ustedes ven, una grúa de la Vigeset, está transportando este vehículo que fue ocupado en un estacionamiento del sector de Honduras, en esta capital, donde fue dejado estacionado por la persona que conducía dicho vehículo, como ustedes pueden ver ahí. Vamos a pedir a los colegas de la prensa que por favor nos permitan que el conductor de esta grúa de la Vigeset coloque en el área que ha sido instalada para que nuestro perito de la policía científica puedan realizar el levantamiento correspondiente a esta jipeta Hyundai Santa Fe. Y en breves minutos vamos a estar dando todos los detalles relativos a la persona que conducía la misma, el momento en que presenta el reporte y otros detalles de interés para toda la población. destacar que esta investigación ha estado a cargo de lo que es la División de Investigación de Tránsito de la Vigeset en coordinación con personal de la Dirección Central de Investigación, DICRIN. se recuerda que el joven Julio César de la Rosa Perarta de 34 años de edad fue reportado como desaparecido la mañana del pasado domingo por lo que de inmediato nuestras autoridades iniciaron las pesquisas la denuncia la denuncia fue realizada a través de distintas plataformas de redes sociales y medios de comunicación esto pues de inmediato permitió que se iniciara yo creo que las imágenes se hablan por sí solas o sea, ya solo ver la condición de ese vehículo que fue el que hasta el momento la policía ha identificado con el que fue atropellado el joven Julio César de la Rosa les indica la magnitud podríamos tener una idea de que tan alta o no era la velocidad con el que iba la persona la joven Scarlett quien estaba manejando y también los daños que pudo haber caucionado en ese momento al joven Julio César de la Rosa es decir que penosamente pese al impacto porque igual uno puede imaginar que la persona diga bueno, choqué no me paro está oscuro me voy más adelante pero independientemente de cuando usted cuando ve cuando está manejando porque el bumper de este vehículo el bumper no, la parte de arriba es la si es el bumper subió no, el bumper es la parte de atrás es la la parte delantera del vehículo de cómo donde está el motor y toda la parte de la carrocería se eleva entonces ya ahí te dice que fue un impacto bastante fuerte el que se tuvo y obviamente aunque sea por precaución usted revisa por si el vehículo quedó mucho peor y no puedes avanzar más de donde vas a ir entonces lo que hay que identificar en este caso es otro elemento en qué momento fue que colocó la denuncia de acuerdo a lo que estoy viendo en medios de comunicación la denuncia o el reporte del accidente no se hizo de manera inmediata o al día siguiente aparentemente transcurrió un tiempo que es también otro agravante en este caso y digo que es un agravante porque cuando usted atropella o tiene un caso en una noche ya hay mecanismo para usted reportarlo incluso puede llamar al 911 si usted tiene miedo y dice ay no me puedo parar no sé qué pasó no sé con quién choqué si fue una estrategia para robarme o lo que sea usted llama al 911 le dice mire en tal intersección yo tuve un incidente choqué con algo asumo que puede ser una persona pero no lo sé entonces yo quisiera hacer ese reporte para que una unidad pueda ir y mientras usted va conduciendo usted va dando la información perdón y alguien puede ir a la policía o del 911 por lo menos a ir a ese escenario ya se sabe que ahí usted hizo un reporte de algo que ocurrió y es que cuando ocurre este tipo de casos o sea uno es que tú no tú no te lo piensas es que como qué capacidad tiene un ser humano de dejar a otro abandonado es lo primero porque cuando usted choca con alguien algo le dice que usted choca con una persona o sea le dice que usted choca con una persona esto por un primer por un primer punto entonces con lo que quiero llegar en este caso es volver a abordar un punto que tratábamos en años anteriores recuerden cuando ocurrió el atropellamiento de tres niños en San Pedro de Macorís fue un caso que conmocionó a la nación completa porque atropellaron unos niños que iban por una acera en San Pedro de Macorís un vehículo a alta velocidad el conductor se dio a la fuga y no solo se dio a la fuga sino que también intentó limpiar evidencia evadir la evidencia no aparecía tuvieron que hacer mucha jornada para tratar de localizarlo incluso había logrado uno de ellos de los que iban en el vehículo salir del país es decir todo ese tema nosotros lo vimos en el año 2022 y justamente en ese año 2022 recuerdo haber escrito este artículo en el periódico El Caribe que también quiero compartir con ustedes y vamos a abrirlo en este momento señor director el enlace que le compartí del periódico El Caribe donde hablamos de la ley de tránsito en ese momento comentábamos y una de las que sigue siendo la interrogante para mi en este caso es si la ley de tránsito y transporte terrestre que tenemos en la República Dominicana es una licencia para matar y cuando digo que si la ley de tránsito y transporte terrestre es una licencia para matar y es que en este tipo de casos donde las personas atropellan a otro ser humano y que resulta y que muere y lo dejan abandonado con el máximo de la pena de acuerdo a la ley de tránsito que tenemos son tres años de prisión son tres años de prisión el máximo establecido en la nueva ley de tránsito y transporte terrestre yo me voy a ir porque quiero recobrar este artículo y lo voy a leer mientras lo vamos pasando para que la gente lo vaya viendo conmigo señor director precisamente porque en ese momento recordaba el caso de los niños y decía que tres años de cárcel es la pena máxima que puede ser condenado un conductor que atropella y abandona y abandonó a tres menores de edad en San Pedro de Macorís dos de los cuales fallecieron y que la persona no declaró el accidente en la dirección general de tránsito y transporte terrestre la premisa con la que se modificó la ley 241 de transporte terrestre es que nadie quiere tener un accidente cuando sale a la calle básicamente sin embargo y es parte de lo que decimos en este artículo abandonar a la víctima de un accidente la conducción demeraria la violación de una luz roja el realizar prácticas de manejos en lugares no apropiados conducir bajo los efectos del alcohol abandonar a la víctima destruir evidencia o alterarla e incluso las carreras clandestinas obligan a repensar y reflexionar sobre la ley ¿por qué? porque la ley no agrega agravantes la anterior ley perdonen es que estoy un poquito afectada también de la garganta la anterior ley que teníamos de tránsito y transporte terrestre el de 2015 el antes de esa fecha establecía como un agravante cuando la gente abandonaba a la víctima cuando estaba conduciendo bajo efectos del alcohol y este tipo de cosas pero cuando usted abandonaba una víctima a la que usted atropella y muere la ley establecía cinco años como máximo y luego entonces como agravante por usted abandonar esa víctima se elevaba a siete años de prisión con la nueva ley de tránsito y transporte terrestre pues simplemente se quedó en tres años y ese agravante ya no está en la ley es decir que esa persona que en el año 2022 atropelló a esos tres niños en San Pedro de Macorís que en la mañana de hoy estaba tratando de recuperar esos videos pero no pude conseguirlo para volver a recordarlo con ustedes pero todos nos hacemos la idea de cuando vimos esa jipeta que se subió a la acera donde iban los niños junto con un adulto que venían de una práctica y que entonces se fue y los dejó abandonados esas personas si hubo una condena en ese momento por ese hecho porque al final los medios tampoco en el tema de seguimiento no dimos con el reporte final solamente fue la medida de coerción la prisión preventiva que le dieron si a ellos lo condenaron en ese 2022 por ese hecho a tres años de prisión ya prácticamente el año que viene digamos los 2022 23 24 25 el próximo año ya estarían saliendo de prisión por un hecho que dejó a dos niños fallecidos creo que el tercero también pero no no puedo precisarlo en este momento dos víctimas que él abandonó que trató de evadir la evidencia la destruyó limpió el vehículo cambiaron no sé qué todo ese tipo de cosas en este caso igual con esta joven Scarlett que todavía no sabemos tampoco las condiciones más allá de la alta velocidad que uno presume que se produjo en el momento de la conducción no sabemos si también estuvo conduciendo bajo efectos del alcohol o que otros elementos se pudo dar al momento de estar conduciendo a esa hora de la mañana a esa hora de la noche pero sea lo que ocurra en este caso la ley de tránsito y transporte terrestre solamente establece una pena máxima de tres años de prisión tres años de prisión para actos como este tipo que uno entiende que si bien las personas o el espíritu de la ley es que no hay nadie sale a la calle para tener un accidente o atropellar a otros hay otros aspectos que evidentemente implican que hay que endurecer recordemos el caso de los estudiantes en el Ceibo que una mañana los estudiantes iban a la escuela a un patanista y ellos estaban en el bus escolar y se llevó todo ese bus escolar y murieron varios niños en ese incidente hay otros también es decir que la conducción temeraria en este país no tiene pena más allá de tres años para un conductor entonces yo creo que son los aspectos que igual hay que volver a repensar ¿por qué digo esto? porque estos casos son el reflejo de una data que tenemos que de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas es alta es bastante alta y hay un reporte que comienza desde el año 2015 al 2020 y es también lo que quiero que veamos señor director porque quise hacer este ejercicio en el día de hoy para buscar lo que dice la Oficina Nacional de Estadísticas en ese informe que se presentó en el informe de panorama de lo que dice la ONE respecto a los accidentes de tránsito hay varios gráficos podemos ir bajando primero el informe trata básicamente sobre panorama estadístico 109 siniestralidad vial en República Dominicana un análisis de las muertes in situ por accidentes de tránsito durante 2015 a 2020 ¿qué dice la ONE con relación al tema de los accidentes de tránsito en ese panorama? bueno en la primera parte dice las muertes in situ de accidentes de tránsito son aquellas bueno ya hay un reporte del tema son la principal causa de muerte entre todas las personas por accidentes de tránsito que se registra entre el 2015 y el 2020 con más de un 40% de casos por año esa estadística que está ahí al lado nos muestra la data de los accidentes ocurridos del 2015 al 2020 y dice muertes in situ en accidentes de tránsito terrestre en las muertes in situ por accidentes de tránsito terrestre hay 42 42.41 corresponden a homicidio déjame ver la in situ son las que están en el color azul más intenso el azul oscuro y entonces en 2015 eran 42.1 en 2016 42.6 en 2017 que fue donde bajó 37.9 2018 bajó a 36.4 en 2019 volvió a elevarse a 47.9 y entonces en 2020 estaba en un 44.3% es decir la distribución porcentual del total de las muertes de accidentes de tránsito y violencia en la República Dominicana en 2015 el siguiente mapa a ver aquí no me porque aquí no me abre por completo es un documento que tiene seis páginas estoy intentando abrirlo en el celular pero creo que allá el señor director puede verlo un poquito más más que yo si pueden ir abriendo porque mientras tanto intento aquí en este aparato que ustedes saben que estamos en vivo la computadora sí lo tenía disponible pero podemos seguir viendo las estadísticas el tema es que yo desde aquí estos ojos míos no alcanzan pero vamos a ver si aquí me lo permite a esta opción que tengo aquí en la computadora en el celular de la siniestralidad en el país podemos seguir viendo la otra estadística vamos a poner esta pantalla aquí a ver si yo si la puedo ver en esta de este porque desde acá no puedo leerla de manera directa pero no me permite abrirlo aquí en el teléfono yo si lo abrí en la computadora no sé que está no sé qué pasa con la ONE por eso no puedo verla en directo con el señor director pero básicamente yo me voy a remitir al artículo que estaba leyendo en el Caribe porque en ese artículo también yo cito esa estadística que plantea la ONE dice que del 2015 al 2010 hubo un total de 10.777 personas muertas por accidentes de tránsito siendo el 2019 donde más defunciones se produjeron en ese periodo de tiempo los tribunales de tránsito solo conocieron 1.324 casos casos expedientes vinculados a muertes por accidente de esas es decir un 12% de los casos que habían ocurrido en todo el territorio nacional esto no es todo pues de ese monto solo se han dado respuesta a 217 casos eso estaba yo hablando con relación a esa parte le agradezco señor director me acaban de mandar la estadística por el whatsapp gracias inmensa ok aquí sigo viendo con ustedes la siguiente el siguiente gráfico que ustedes están viendo dice muertes in situ del 2015 al 2020 en el 2015 se produjeron 1.946 muertes en el 2016 1.991 en el 2017 1.585 en el 2018 1.418 2019 2.100 muertes y en el 2020 1.732 muertes por accidente de tránsito esta es la data más actualizada que hay hace ya cuatro años de que se produjo este informe es decir que del 2020 para acá habría que ver cuál es la otra estadística entonces cuando se ve esa data por sexo se distribuye en el caso de los hombres son el mayor porcentaje de muertos con relación a las personas por accidentes de tránsito las localidades de acuerdo al territorio hay un mapa podemos seguir bajando accidente mortal durante el 2020 que este es un mapa que presenta la ONU en la siguiente página de los accidentes de tránsito ahí lo ven en pantalla las 10 provincias que registraron una mayor cantidad de personas muertas por causa de siniestros viales para el 2020 representadas en el mapa 1 que es el que ustedes están viendo en pantalla Santo Domingo tenía 243 muertos San Cristóbal 165 La Vega 127 Santiago 121 La Alta Gracia 86 el Distrito Nacional 74 Asua 69 Puerto Plata 64 Monte Plata 65 y Peravia 69 Es decir entre el Santo Domingo y el Distrito Nacional que tiene 74 y Santo Domingo tiene 247 hay más de 300 casos de muertes de personas producto de accidentes de tránsito Entonces sigue la data podemos seguir compartiendo el documento sigan bajando hay más estadísticas en donde la ONE hace ese reporte de los temas de accidentes de tránsito que tenemos en la República Dominicana y el riesgo que esto implica para cada uno de nosotros que hay medidas que hay que tomar en consideración definitivamente y esta que es la que tiene que ver con las personas que abandonan a otro cuando es atropellado en medio de una siniestralidad es uno de los aspectos que nos obligan a revisar esa data que tenemos en el país y también como están actuando los tribunales en este tipo de casos yo entiendo que nadie quiere tener un accidente de tránsito eso es comprensible ahora de que usted abandone a una persona que usted chocó en un accidente de tránsito es una característica de inhumanidad que traspasa cualquiera cualquier cualquier razonabilidad cualquier razonabilidad ¿por qué? porque usted está dejando abandonado a otro ser humano usted está vulnerando incluso la dignidad de esa persona la familia la desesperación todo el mundo buscando qué pasó con él dónde está no se sabe y como ese caso en el caso del joven Julio César lo pudieron encontrar lo encontraron pero cuántas personas tienen familiares desaparecidos que pudieron haber muerto fruto de un accidente de tránsito y no se han identificado yo he hablado con fiscales y personas que tienen que ver con la parte de identificación de cadáveres en el INACIF si usted se da cuenta el INACIF tiene una data donde hay cientos de cadáveres que no han sido identificados porque fueron encontrados en una condición de descomposición y que no hay un registro de ADN donde puedan hacer ese cruce de datos para identificar quién es la persona que fue encontrada en esa circunstancia entonces algunos de esos casos son gente que son atropelladas que son abandonadas en el camino y que al final la familia no sabe si murió o si no murió la gente está buscando hay un desaparecido no sabemos dónde está y esa persona pudo lamentablemente haber muerto fruto de un atropellamiento en un accidente de tránsito y la persona que fue responsable de ello simplemente no lo repontó o se dio a la fuga yo creo que este caso puede servir de evidencia este caso puede servir de base para nosotros otra vez repensar este aspecto y volver a discutir eso y crear la conciencia yo creo que la DGZ una de las cosas que debería hacer dentro de las campañas que tiene es crear conciencia sobre si usted atropella o tiene un accidente de tránsito en la calle no deje a la víctima abandonada podemos entender sus miedos podemos entender sus dudas podemos entender la frustración o lo que sea que le pase en el momento pero eso no puede estar por encima de usted dar esos primeros auxilios a esa persona que atropelló porque usted no sabe de quién se trata y sobre todo es otro ser humano como usted piense póngase en el lugar del otro si es un familiar suyo al que hubiesen atropellado y lo dejan abandonado ¿cómo usted se iba a sentir? ¿cómo se sentiría si es su padre si es su hermano si es su tío si es su amigo una persona llegada o su pareja a la que atropellan y lo dejan abandonado? es un sentimiento muy difícil el que se crea en ese momento entonces ¿por qué si para usted podría generarse una situación como esa no pueda tener la empatía suficiente para pensar en el dolor de otra familia en el dolor de otra persona que podría estar atravesando una situación como esa? yo creo que el llamado en estos momentos es hacer esa conciencia sobre no dejar abandonadas a las víctimas en un accidente de tránsito si usted atropelló pues si usted no se quiere parar de inmediato llame al 911 para que vaya a ir dando auxilio o vaya al destacamento más cercano o vaya a la DGC más cercana y haga ese reporte porque usted no sabe si con ese reporte que usted hace está salvando la vida de esa misma persona que usted atropelló y dejó abandonada que no debería de ser no debería de ser hacemos la pausa señor director al regreso retornamos con más gracias 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 gracias